Música Cristiano, ¿qué? Hora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano 5, ¿qué? A llorar, a dormir, a llorar Ya está, 2-0 Ni manita ni nada, 2-0 y fuera Está acostado ya y llorando como siempre Que no para de llorar Por el chel en vinagre, Gris Mocho Muchos unos ha pegado un chusto ¿Estás llegado? ¿Estás listo para volver? ¿Estás? Sí, estoy listo para volver No, 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 no Never gonna stop while I'm hard-working I am in a zone where I can't stop it Hating in your body, I feel straight to the bin This is the way I like to work it Never gonna stop while I'm hard-working ¡Suscríbete al canal!